¿Qué es el Café de la Patria? Bueno, continuamos en Entre Café y Café, continuamos en el Café de la Patria, acá prácticamente en el kilómetro cero de la ciudad de San Martín, una ciudad de San Martín que junto a Junín, junto a Rivadavia los esperan, ¿cierto? Realmente en muchas ocasiones lo decimos y somos reiterativos, somos buenos anfitriones, tenemos muchos lugares para ver y visitar acá en la zona este, estamos prácticamente un paso de la ciudad, tenemos una autopista, o sea que usted no puede dejar de venir. Tenemos un recorrido histórico que en muchas ocasiones me he referido y que no me canso de serlo porque San Martín tiene un atractivo muy especial como el gran capitán, pero también los lugares que él ha visitado. Ir a Barriales, ver la pirámide y demás, lo que hay en Barriales, o ir a Rivadavia con el Museo de Armas, o venir acá al Oratorio de Alto Salvador o al Museo de las Bóvedas, cuántas cosas que usted puede venir, verla y compartir. Como en muchas ocasiones hemos dicho, que a veces por desconocimiento no lo hacemos, pero qué lindo que sería de que se acerque porque es también reconocer un poco la historia de nuestro país, que es rica y es realmente un ejemplo en muchos, pero en muchos casos. Un ejemplo también es el trabajo que está realizando Ariel Ortiz con su equipo, porque cubrir 10 mundiales, no sé si es un récord nacional, pero debe ser uno de los pocos periodistas que ha cubierto 10 mundiales seguidos de hockey. Mucha gente va, Ariel. No, no, acá desde Mendoza no, realmente no, le ha costado mucho. Y lo que pasa es que, bueno, no es sencillo, los mundiales de hockey sobre patines se juegan cada dos años, que hay que, de acuerdo a la reglamentación que hay, y generalmente van a distintos continentes, una vez se hace en Europa, otra vez se hace en América, y bueno, se agregó África hace 4 o 5 años, que ya propuso Angola, hizo un muy buen mundial. Se habla de que Mozambique puede ser una buena alternativa para el futuro, pero ya ahora, con el formato que ha tomado, va a ser muy difícil que baje a continentes que no tengan una buena infraestructura o un gran desarrollo, porque ahora va a ir siempre, si esto no cambia, todos juntos. Entonces hay que tener infraestructura para todos, no solo para un estadio para jugar a hockey sobre patines. Es lo que yo te estaba por decir, ¿no? Nos tenemos que, iba a decir yo, nos tenemos que despedir en Argentina de ver un mundial, porque hemos compartido un mundial acá en San Juan. Claro, se han jugado como 4 ya en San Juan. En el 2011 se jugó uno, que lo ganó España, después se jugó uno en el 2003, 2005, 2007, en el 2011 fue el último que se jugó acá. Pero se han jugado varios mundiales aquí en San Juan. Por eso, en Argentina salió campeón mundial también acá. ¿En esta infraestructura nueva? Y claro, hay que tener infraestructura para contener a todos los demás deportes que van sobre patines, porque si no, no vamos a tener la chance. ¿Y una infraestructura también para recibir mil periodistas? Claro. Porque mil periodistas hay que alojarlo. Y no, mira, nosotros vamos a una ciudad que se llama Nanjing. Es una ciudad universitaria con algo de industria. ¿Todo se hace ahí? Todo se hace en la misma ciudad, pero es una ciudad que tiene 8 millones de habitantes. Está 300... ¿Tiene una ciudad prácticamente no nombrada? No, 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 es una gran ciudad, no es muy conocida. Es una ciudad que está desde el océano Pacífico hacia adentro, digamos, a unos 450 kilómetros de Shanghái, que es la ciudad más importante que tiene China ahí en ese lugar. y es una ciudad que se caracteriza sobre todo porque es un centro universitario importante del país y que se hizo conocido hace tres años, en el 2013, sobre todo porque se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí, en el 2015, hace tres años, apenas tres años, se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud, que ahora vienen en el 2019 a la Argentina. Los Juegos Olímpicos de la Juventud se van a hacer en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires, sí. Lo están promocionando y hacen por un año. Exactamente. Entonces, bueno, esa es la infraestructura que se va a utilizar, pero bueno, tiene que ver todo con el poder económico que tiene ese país, que tiene capacidad de organización y de recursos para montar este tipo de ventas. Esto es así, sin lugar a dudas. Así que bueno, vamos con una gran expectativa porque, primero vas a un país donde la cultura oriental es, digamos, completamente distinta a la nuestra, costumbres y demás absolutamente disímiles, por otro lado, bueno, es imposible conocer el manejo del idioma, el chino mandarín que de a poco se va transformando en uno de los idiomas más hablados del mundo, está bien que por la cantidad de pobladores que tienen, pero está avanzando muchísimo. Ya se enseña chino mandarín aquí en Mendoza, en el Valle de Duco, pues iría a estudiar chino mandarín, o acá en la Intercultural, puedes aprender. Es que tiene un poder económico que se está haciendo a todos lados. Y bueno, y hoy los lazos comerciales están muy estrechos con Mendoza, con la Argentina, por el Pacífico, se llegan un montón de productos. Bueno, a nadie escapa lo fácil que es llegar a un producto chino, a cualquier góndola de cualquier supermercado, a cualquier lugar, ¿no? Bueno, estamos hablando con Ariel Ortiz, un cierto periodista, que está a minutos, ¿no es cierto?, de trasladarse a China para cubrir este mega evento como es el Mundial o el Super Mundial del Patín. ¿Por qué hablamos de mega evento o de Super Mundial? Porque por primera vez en la historia del patín, se hace un evento en que van a estar unidas, en cierta manera, en cierta manera, todos los deportes que tienen que ver con el patinaje de distintas maneras, artística, carrera, deporte, senior como juveniles, y así, realmente vamos a ver este, un evento distinto, distinto, sin lugar a dudas. Ariel, ¿con qué objetivo va? Bueno, aparte de, digamos, de cubrir el Mundial, ¿no es cierto?, ¿cuál es tu idea? No, la verdad que a mí me apasiona viajar, conocer distintos lugares del mundo, he tenido la suerte de ir ya a muchos lugares, pero por sobre todas las cosas, es una pasión que uno tiene por la actividad, por el periodismo deportivo que yo vengo desarrollando hace casi 30 años. Nunca dejé de hacer periodismo deportivo desde que empecé en el año 88, 87, 88, 89, por allí que comenzamos con las distintas actividades y lo sigo desarrollando. Y después porque, la verdad, vi en algún momento, y te hablo de 15 años atrás, 20, que había un nicho, había un vacío en la cobertura de este tipo de eventos y que interesa mucho a los mendocinos, pero muchísimo. Si nosotros no vamos, no tienen cómo informarse los mendocinos de cómo le va a la selección y a los jugadores que tienen la selección. Y acá realmente, hasta el día de hoy, yo encuentro gente que me dice que escuchó la transmisión de la final del mundo del partido que transmitimos desde Francia, donde Argentina fue campeona. Estamos hablando hace dos años ya. Sí. Y me encuentro frecuentemente con gente que vivió con muchísima pasión esa final, que bueno, Argentina no tuvo campeón. El mundial lo que pasa es que por allí no tiene toda la difusión previa y la gente es como que no se entera hasta que llegue el evento. Cuando se entera explota. Explota el interés, la necesidad por estar informado. Lo que pasa es que cuando esté el evento, uno quiere interiorizarse, escuchar. Entonces, bueno, entonces entra a indagar. Che, ¿cómo lo localizo? ¿Cómo lo escucho? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo? Entonces, te vas a preguntar y bueno, por eso lo discusión. Es así. Nosotros vamos, este año vamos a tener un... La necesidad te lleva a buscar. Nosotros vamos a tener una particularidad que tiene que ver con el horario. Estamos del otro lado del continente, del otro lado del mundo. Hay 11 horas de diferencia con el país en el que nosotros vamos. Entonces, los partidos no van a quedar en horarios muy cómodos aquí. Por ejemplo, el primer partido de Argentina, que es el sábado 3 de septiembre, Argentina va a jugar con la selección de Portugal. Ese partido se juega a las 7 y media de la mañana ahora de Argentina. Es un horario, dentro de todo, interesante. Pero el segundo partido frente a Portugal y el tercero frente a... El segundo frente a... El primero frente a Portugal, te dije. El segundo frente a Francia y el tercero, que es el día posterior. Domingo 3, lunes 4 y martes 5 son los días de competencia para Argentina. Se van a jugar a las 3 y media de la mañana ahora de Argentina. 4 y media de la tarde, hora de China. Entonces, habrá que hacer un esfuerzo para escucharlo a través de la radio, o de las aplicaciones, o de todos los formatos que nosotros vamos a estar transmitiendo desde allá. Ariel, y si quisiéramos escucharte, ¿cierto? Bueno, sí. Este año, el campeonato mundial, yo estoy desarrollando mis tareas de transmisiones con el equipo platea numerada en Cadena 3 Argentina. Bueno, es una de las radios más grandes de la Argentina, que tiene su repetidora y su radio. No es una repetidora, sino su radio propia aquí en Mendoza. Lo vamos a hacer a través de la señal de Cadena 3 Mendoza, 105.1 la frecuencia. Además, en Cadena 3 San Juan, o sea, viene para las dos provincias la transmisión. Sí, sí. En San Juan, la frecuencia de Cadena 3 es 88.5, pero además tiene todo el soporte tecnológico. A través de la web, la web de cadena3.com es la web de, una de las web más visitadas de la República Argentina. Tiene millones de visitas diarias y la aplicación, a través de la web, se puede escuchar sin ningún problema. Hay un link que aparece inmediatamente, que dice platea numerada mundial de hockey. Lo van a poder escuchar en cada uno de los partidos. Y después, a través de la aplicación que se descarga en los teléfonos celulares, que bueno, de todas las radios que hay en la Argentina, la aplicación más descargada es la de Cadena 3. Que se escucha con una calidad técnica realmente increíble. Pues bueno, es una emisora que tiene un desarrollo tecnológico líder en la Argentina, de avanzada, digamos. Así que hay dos alternativas, la escuchas por aire, o la escuchas por el soporte de la web, cadena3.com, o la escuchas por la aplicación. Y si está en San Juan, también la puedes escuchar. Bueno, usted ya estará notando o acordándose que a través de Cadena 3, usted puede escuchar los relatos de lo que va a ser la presentación de Argentina en el mundial de hockey. Por un lado, el senior, que va a estar completo, completo a través de Platea Numerada, que es la productora de Ariel Ortiz. Pero por otro lado, también la cobertura de las finales, decía, en un momento... Claro, semifinal y final, sub-20 y las damas. Y de damas. Así es. Y de todos los otros deportes, Guillermo, hay muchos deportistas mendocinos. Hay una chica que patina, que ha logrado clasificar al mundial, el de Maipú. Una chica muy destacada. Exacto, patinaje artístico. Todo lo que podamos cubrir en ese evento lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo nos movemos y cómo nos encontramos en el lugar y qué capacidad de cobertura tenemos en las distancias, porque estamos hablando de una ciudad de 8 millones de habitantes, más grande que Córdoba. Mucho más grande que Córdoba, por ejemplo. Hay mucho que decir. Hay que recordar el corte. Vamos a ir al último corte, ¿no? Estamos en Entre Café y Café. Estamos en el Café de la Patria, kilómetro cero prácticamente, de la ciudad de San Martín. Estamos charlando con Edir Ortiz, que va a cubrir dentro de muy poquitas horas el mundial de hockey y todo lo que se va a hacer en este mega evento que comienza el domingo 27 en China. Ciena tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la gargua y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo, recuerdo tu desdén, evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad, me vi morir de pie, me vi tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué, llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué.